Bitcoin es una criptomoneda descentralizada descrita originalmente en un documento técnico del 2008 por una persona o grupo de personas utilizando el alias Satoshi Nakamoto. Fue lanzado poco después en enero del 2009. Bitcoin es una moneda en línea peer-to-peer lo que significa que todas las transacciones ocurren directamente entre participantes de la red sin la necesidad de que ningún intermediario las permita o las facilite. Bitcoin se creó según las propias palabras de Nakamoto para permitir que los pagos en línea se envíen directamente de una parte a otra sin pasar por una institución financiera. Bitcoin se encuentra en la posición número uno con un precio de 17 mil 212 dólares. Tiene un market cap de 330 billones de dólares. Su volumen en el periodo de 24 horas es de 22 billones de dólares. Su valorización completamente diluida es de 361 billones de dólares. Monedas en circulación es de 19 millones 228 mil 762 monedas y todos sabemos de que Bitcoin cuenta con un suministro máximo fijo de 21 millones de monedas. Ok familia comienzo con esto obviamente este vídeo no es asesoría financiera usted tiene que hacer sus propias investigaciones otra cosa si usted desea de que yo haga otra predicción con otra cripto moneda déjenmelo saber en el área de los comentarios otra cosa si le gusta el vídeo haga dos cosas de le like y de y deme su opinión en cuanto a estas tres predicciones que yo voy a compartir con ustedes y también para esas personas que están en desacuerdo con esta predicción dele no me gusta y también déjeme saber la razón por la cual usted no está de acuerdo conmigo ok miren mi gente esta calculadora de excel es bien sencilla de interpretar hay tres áreas la área conservadora la área moderada y la área parabólica aquí yo tengo distintas cantidades de inversión que equivale a 100 dólares y si Bitcoin alcanza este precio que ya mismo les voy a revelar se va a autogenerar aquí si Bitcoin alcanza este precio se va a autogenerar aquí y si Bitcoin alcanza este precio se va a autogenerar aquí que se va a autogenerar en esta área se va a autogenerar se va a autocalcular la inversión más las ganancias si usted invierte 200 dólares o aquí si Bitcoin alcanza este precio se va a autogenerar aquí así sucesivamente es bien sencilla y yo estoy haciendo estas predicciones basado en los movimientos alcistas de Bitcoin en el pasado ahora mismo Bitcoin se encuentra en 17 mil 212 dólares le doy enter y boom se auto genera todo voy aquí a relevar a revelarles cuáles son esos precios a los cuales me refiero y aquí está todo mi gente que quiere decir este 5.9 este 5.9 quiere decir que el precio de Bitcoin se multiplicó a este precio básicamente 7.1 eso quiere decir que el precio actual de Bitcoin se multiplicó a este precio que quiere decir 7.9 que el precio de Bitcoin actual se multiplicó a este precio así de sencillo que quiere decir esta área de aquí este market cap esto lo que quiere decir que si Bitcoin alcanza este precio este va a ser su posible market cap ok en el futuro que sería de 1.9 trillones de dólares y así sucesivamente si Bitcoin alcanza este precio este va a ser su posible market cap en el futuro de 2.3 trillones de dólares y si Bitcoin alcanza este precio de aquí este va a ser su posible market cap futuro verdad de 2.6 trillones de dólares si usted invierte 100 dólares y Bitcoin alcanza este precio eso quiere decir que su inversión más ganancia sería de 591 dólares si usted invierte 200 dólares su inversión más ganancia sería de 1.182 dólares si usted invierte 1.600 dólares y Bitcoin alcanza este precio eso quiere decir que su inversión más ganancia sería de 9.458 dólares si usted invierte 6.400 dólares y Bitcoin alcanza este precio eso quiere decir que su inversión más ganancia sería de 45.390 dólares si Bitcoin alcanza este precio su inversión de 6.400 dólares más la ganancia sería entonces de 50 mil 771 dólares y así sucesivamente mi gente yo sí considero de que Bitcoin puede alcanzar cualquiera de estos precios futuros de mi predicción yo he visto y he leído muchos artículos en el cual están diciendo de que Bitcoin va a alcanzar 143 mil dólares 150 mil dólares 250 mil dólares en el próximo bull market pero yo me mantengo en estas tres áreas y yo considero de que si es viable de que Bitcoin alcance estos precios mi gente si es posible ok so ponga el vídeo en pausa y analice en qué bracket usted pertenece y puede analizar si es viable esta predicción que yo les estoy compartiendo con todos ustedes con mucho cariño como siempre y respeto déjeme saber su opinión en el área de los comentarios y también déjeme saber qué otra cripto moneda usted desea que yo comparta con todos ustedes de acuerdo a mi análisis a mis investigaciones de una predicción que puedo hacer para el 2024 2025 gente nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace